Una reunión en el frontis de la Gobernación Provincial realizará en este viernes los familiares de los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio. En la cita convocada para las 5 de la tarde, los organizadores discutirán sobre el grave hacinamiento que sufren los reos de la cárcel local. Así lo confirmó Cecilia González, dirigente local de los familiares de los internos, que además aseguró haber sido recientemente electa como vocera nacional de las familias de los reclusos. Esta reunión la vamos a hacer el día viernes 15 a las 17 horas en el frontis de la Gobernación, con motivo de buscar apoyo en la comunidad para cambiar la cárcel de San Antonio, para buscar buena estadía para los chiquillos que están dentro y otras cosas más, otros temas más que se van a llevar a la conversación ese día. Como el tema de que fui elegida presidenta nacional de todas las cárceles de Chile, hay que tomar una decisión bastante grande, así que eso nació de San Antonio, fue la primera entidad que hubo con personalidad jurídica, así que para mí es un honor y un gran cargo que se nos viene. La vocera de los familiares de los reos de San Antonio, junto con reconocer que pese al hacinamiento existen condiciones para la rehabilitación de los internos realmente interesados en reinsertarse en la sociedad, dijo que esperan que las autoridades tomen en cuenta sus opiniones sobre el eventual emplazamiento de la nueva cárcel que se planifica para esta zona. Estamos buscando un lugar físico, hemos tratado de ubicar arriba donde está el tranque, pero no ha sido como factible, pero yo creo que vamos a buscar otra cosa que sea mejor. ¿Por qué están conscientes que esto va a ser fuera del radio urbano de San Antonio? No como tan fuera, sino que la idea es insertarla dentro de la comuna, pero vamos, estamos viendo el lugar físico donde podemos ubicarlo. ¿Y ustedes creen que les van a tomar en cuenta en esa decisión, señora Cecilia? Por lo menos el gobernador está con nosotros, así que yo estoy muy tranquila por parte de eso. Los familiares de los reos de la cárcel de San Antonio esperan tratar todos estos temas en la reunión convocada para este viernes 15 de mayo a las 5 de la tarde en el frontis de la Gobernación Provincial.